Launch Octopus, el rey del mar, a mí no me importa porque igual le voy a dar sus pataditas, así es, estamos en el mundo del mar, un mundo en lo cual pues es bastante difícil para algunos que no tengan mucha habilidad con lo que van haciendo manejarse bajo el agua, eso no es un impedimento para nosotros porque nosotros somos Mega Man, así es, somos Mega Man, así que vamos a avanzar lo que va haciendo este mundo, por mí ya saben solamente es una opinión, no me gustó mucho este mundo porque es como si se perdiera algunos elementos del Mega Man en este mundo simplemente por darle pues ya saben anteriormente era obligatorio tener un mundo de mar en lo que va haciendo cada juego así que pues esta no fue la excepción, si o si le tenían que meter un mundo de mar y yo creo que no le queda absolutamente nada para Mega Man, hay que imagínense como una máquina se va a meter al agua, o sea se va a oxidar señoras y señores, se va a oxidar, ¿quién lo va a secar a nuestro Mega Man? ¿quién lo va a secar? diganme ustedes, yo no, o sea el pobre hombre termina el mundo y va a terminar todo oxidado y más adelante no va a estar en óptimas condiciones para poder derrotar a Sigma, no es mi culpa, es la culpa del creador simplemente se nos va a poner pues mini enemigos a lo que cada vez vamos avanzando y son bastante fastidiosos, se nos va a poner la cosa un poco más seria, nos van a poner unos pantaspúas y unas, son unas simples plataformas pequeñas y ya está aquí están los super peces los cuales nos van a querer comer pero la verdad ni siquiera daño no nos hacen así que nosotros somos totalmente indestructibles a este mundo en este mundo vamos a encontrar simplemente un hair container, el cual está muy pero muy fácil de conseguir pero en aquella época era muy difícil de este decirlo ¿no? muy difícil decirlo nos adelantemos un poco más y ya ven, ya ven aquí nos toca de nuevo el mismo boss que estaba más adelante pero miren nada más este terrenito y comienza a absorbernos y nos va a tirar agua, yo la verdad aquí he muerto como unas tres o cuatro veces, no les voy a mentir, es que esto es la falta de práctica señores, es que no juego me man todos los días eso pasa por saltarme lo que va haciendo en los vídeos de a poco pero una vez que encontramos el sitio perfecto y pues el tornado le ve de lleno, nosotros vamos a ganarle más adelante vamos a encontrar estas plataformas que nos tiran para arriba con lo que es una especie de tornado de agua esto nos va a dar una pista de dónde está nuestro siguiente corazón, simplemente vamos a subir por aquí en lo que parece un puerto abandonado y no va a ver el corazón pero sí un objeto para que nos dé un poco de vida, simplemente vamos a avanzar un poco más adelante para ver qué es lo que hay en el siguiente tornado nos va a dar la siguiente pista y es que irnos hasta arriba vamos a encontrar un barco de estos de guerra de sigma simplemente vamos a irnos hasta arriba, vamos a ponernos por encima del barco y lo vamos a reventar con nuestro tornadito ojo que aquí el tornado es la clave, esperamos a que se destruya, nos tira para abajo, cuidado con los púas, no se asusten nos va a romper la plataforma y nos va a llevar a un submundo, más abajo de todo, aquí es donde se encuentra nuestro corazón simplemente tenemos que destruir aquí al dragón este para que podamos recoger nuestro premio el pobre dragoncito este no sabía que nosotros vamos a ir a su guarida y robarle al pobre corazón que le dio su ex así es, el corazón de la ex nos da simplemente un poquito de vida pues, pero corazón es corazón no se olviden que para reclamar el premio mayor en este juego que es el Hadouken tenemos que tener todos los corazones, todas las cápsulas, todas las partes es absolutamente todo para poder reclamar el Hadouken, ya saben que el Hadouken es para mí una de las armas más chetadas de los videojuegos porque mata de una, se olvida totalmente de la barra de vida, así tengas infinito, igual de mata, igual de mata luego más adelante vamos a encontrar más de estos dragones, pero ya saben, es muy fácil derrotarlos con lo que va haciendo el tornado para borrarle simplemente la cabeza y ya se cae, o sea son bastante diles, si es que no tuviéramos el tornado, obviamente y no más a pasitos, ahí está ya nuestro contrincante que es el Launch Octopus, el rey del mar no nos importa porque aquí tenemos dos opciones una, destruirla con lo que va haciendo el R-Shield o pues simplemente usando el booster cargado la verdad cualquiera de las dos opciones es una muy buena recomendación pero aquí les pruebo un poco que el R-Shield le baja un poco más que el booster cargado así que simplemente hay que darle bien para que pues este, pueda caer bastante rápido pero ahí aprovechar que cuando nos esté tirando los misiles pues reventarlo con el R-Shield, ¿no? reventarlo con todo ya simplemente es cuestión de tiempo, cuestión de habilidad de poder esquivar lo que va haciendo los saltos del Launch Octopus los misilitos estos los misilitos en realidad se desvanecen cuando le tiras bien el Launch Octopus y aquí ya me quedo sin energía así que ya decido sí o sí ya matarlo con algo con un poco de booster cargado, ¿no? un poco de booster cargado ya solo le queda un solo toque y... ahí vamos, ahí vamos ahí está, ahí está, ahí está, falta un poquito, falta un poquito ¿qué hace por favor? es que no quiero morir, ¿eh? no quiero morir se quiere ir con... ahí está ahí está, se quiere ir con la frente en alto muy bien hemos derrotado al Launch Octopus muy bien gente así hemos derrotado al Launch Octopus y ya tenemos al Horning Torpedo el cual pues nos va a servir mucho más adelante para lo que va a hacer avanzar en los demás mundos así que nada gente espero que les haya gustado estamos avanzando bien de copa, ¿eh? nos gusta como avanzamos aquí en Mega Man rápido, sencillo y pues bastante seguros así que nada gente espero que les haya gustado regálame un like, suscríbete y nos vemos en un próximo video todos levanten las manos y griten conmigo This is my one a Rocky Squirky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!